Ahora que te tengo a mi lado He conocido el verdadero amor Y le doy gracias a la vida Por tenerte Solo Solo para mi Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mi Tan solo para mi No necesito más Para vivir Te quiero para mi Tan solo para mi No necesito más Para vivir Desde el momento que te conocí Cambio mi vida Cambio mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti Siempre a mi Siempre a tu lado te he seguido bien Te quiero para mi Tan solo para mi Tan solo para mi Tan solo para mi No necesito más Para vivir Para vivir Para vivir